...de al aeropuerto. Bueno, vamos acá. ¿Qué llegó mal? Se está dañando el carro. Se está quedando sin batería. No me he caído. Ahora tengo que ir gateando. No. Bueno, sí. Ya que estoy llorando, no puedo caminar bien. Dos horas después. Tres horas después. Lo voy a llegar. Ahora sí, vamos. Ya estoy un poco mejor acá en el... Aquí después de que se me cayera. A ver si me deja pasar. No, no me deja. Bueno, acá la pongo acá en esta maleta. Ahí está. Bueno, a ver. Aquí tengo que dejar todo. A ver, esto. Ahí está. Esto. Ahí está. La guitarra no. Voy a contar. Voy a contar. Entonces, para... Por si acaso. Y... Esto va a ser por si acaso. Listo. Ahora sí. Capaz que ya me deja. A ver. Ya puedo pasar. Ya puedo pasar. Llegas. Alguien más también quiere viajar al mismo lugar. Así que ya me pongo aquí. Ay, ¿qué quiere este señor? Ay, qué quiere este señor. Listo. Ya pagué. Quería que pagara. Ya le pagué. Bueno. Bueno. Ya pasó mucho tiempo. Bueno, vamos a esperar a que lleguemos. Ah, se mueve el helicóptero. Bueno. El... El... Aeropuerto. Bueno, el avión. Aunque se supone que ya despegó hace rato. Ya pasaron más de 10 minutos. Bueno, vamos a esperar más. Dos minutos de llegar. Bueno. Ya debimos haber llegado. Ya son las tres. Bueno, creo que ya llegamos. Así que vamos. Listo. Ya llegamos. Creo que esta es mi nueva casa. Bueno, vamos a ver. Tengo muchos bags. Está bien decorada. Tiene mis gustos de color. ¿Qué? O sea que... El gato puede... Volar. Me dieron un gato. Un perro. Un perro bebé. Ni modo. A levitar. Listo. Está flotando. El sueño del perro era flotar. Bueno, acá ¿qué es? Una ducha. Ok. Cocina. Es muy pequeña. El dormitorio y una cuna. La cuna para el perro. Que se va a quedar ahí volando. Bueno, no me dan ningún carro. ¿Qué? Creo que sí me dieron. También me dieron un sándwich. Recompensando que me comí todo mi chocolate. Adiósitos de pizza. Ando al centro. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Yo creo que va a ser gratis como en la ciudad. Voy a pagar. ¿Qué? Hay que pagar. No tengo muchos bags. Bueno, voy a comprar el más grande. O el grande. Este de al lado. Está muy bonito. Bueno, está feita porque el caballo se sube. Bueno, adiós bags. Voy a abrir este regalo. Pero voy a abrir más. Listo. Voy a abrir este pequeño primero. Nunca me había tocado este porque es nuevo en la ciudad. Bueno, vamos a abrir el otro regalo. Es un regalo grande, aunque sea mediano. El grande es ese gigante. Un flotador. Wow. Quiero estrenarlo. No sé si será como un bote. Como el barco pirata que está allá. O como el carro. Sí. No, no es un carro. Creo que es una casa. Bueno, vamos acá. No sirve para nada. Ahí está. Es un barco, solo que no lo puedes dirigir. Ok. Ser vivo. Bueno, me quedaré aquí por unos momentos. Bueno, por unos días.